Pienso más de lo debido, siempre quiero más de lo que pido Quiero estar sola conmigo, todo lo demás es solo ruido Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar Voy a quemar la ciudad contigo dentro Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar Ya no me puedo callar No saben nada, hablan de más Tarántula que viene y va La ven pasar, traslucida Si es de cristal, puede cortar Antes, no era veneno de tarántula Muy despacito y no te muevas Que no te pique la curiosidad Que no te mate Háblame, háblame de tu velocidad De las fotos de tu cuarto de estar Pero por él no me preguntes más Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar Voy a quemar la ciudad contigo dentro Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar Ya no me puedo callar No saben nada, hablan de más Tarántula que viene y va La ven pasar, traslucida Si es de cristal, puede cortar Antes, no era veneno de tarántula Muy despacito y no te muevas Que no te pique la curiosidad Que no te mate Y ya no te muestre Tarántula 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 Terauto Tanne Tanne No saben nada No saben nada Que después si tú no te muevas Que no te piquen la curiosidad Puede cortar Puede cortar